Con una trayectoria de más de 15 años en el rock en español y realizando su primera gira aquí en Estados Unidos, se nos dio la oportunidad de entrevistar a esta banda chatina, Viernes Verde. Vamos a verla. Viernes Verde comienza como cualquier banda normal, en un garage, con muchas ganas de expresarnos a través de la música, que era el don que tenemos. Empezamos a tocar covers, empezamos a componer algunas canciones originales, esto hace 18 años, sumergidos en un movimiento grunge, viniendo de bandas como Pearl Jam, con co-pilots, con una escuela muy hard rock de los 80s también, pero también viviendo en un país como Guatemala, donde se necesitaba mucho que el joven en ese momento se expresara, creo que no había realmente una identidad con la cual tú te pudieras aferrar o identificarte. Entonces por ahí empiezan a salir como células de bandas que empiezan a hacer lo suyo y creo que inconscientemente empezamos a generar un movimiento artístico, un movimiento de expresión en nuestro país. Muchos se han dejado, se han quedado en el camino, pues nosotros gracias a Dios nos hemos mantenido firmes, perseverantes y confiando en lo que hemos hecho día a día. Pues en el colegio nos conocimos, entonces él siempre quiso tocar bataca y se me acercó y me dijo que mira, hagamos una banda, yo toco bataca, conozco un chavo que toca guitarra y vos cantás y vemos que onda, ¿verdad? Y formamos una banda previa a Viernes Verde, ¿verdad? Tivemos un año tocando y luego pues ya se dieron las circunstancias para juntar al resto de la banda que ya conformó Viernes Verde. Bueno, nuestro disco más reciente se llama Fantasía Funesta, en total la banda lleva cinco producciones y un DVD, ¿verdad? Este disco pues, la banda empezó grunge, como un poquito alternativa, lo que es hoy, ¿verdad? Pero en su origen empezó grunge. Y a la larga creo que nosotros, de aquí en adelante, si nos preguntaran qué podrían esperar nosotros en términos musicales, queremos dejar siempre la idea de que no sabemos, nos gusta mucho experimentar con la música, si escuchan la trayectoria de los discos no necesariamente son similares, ¿verdad? Claro, mantenemos cierta, nos mantenemos dentro de cierta línea, pero los discos siempre son relativamente, cambian, varían, ¿verdad? A lo largo de nuestras experiencias. Fantasía Funesta creo yo que esta vez es el más raro que hemos hecho, ¿verdad? De los últimos. Estamos tratando de contar historias, hablamos un poco de fantasías. Los otros discos han sido un tanto vivenciales en el sentido de expresar emociones que se tienen en ese momento. En este caso pues contamos historias que se inventó Mar, cosas que le han dicho seres con los que ha tenido oportunidad de interactuar en su vida, ¿verdad? Entonces nos gusta experimentar, yo creo que es un ángel que tiene mucho este disco, y por eso se llama así Fantasía Funesta. Creo que este disco es muy, es un proyecto muy personal de Paquito, creo que sí se lo atropió bastante, mucha, una gran parte, ¿no? De la Paquito. Sí, este, yo podría decir que ni me atreví, me tiré al agua a, 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 a meter mano por esa parte, que realmente, que mi parte era, ya, digamos, más musical. Ah, y pues sí, probablemente, tratar de experimentar, tratar de, probablemente, eso que ahí se chulo, ¿verdad? De buscar esas, ese camino, para que, entre nosotros mismos, pues, comeremos nuevas ideas, para tratar de darle una nueva cara a la música. La vida está llena de un montón de, de momentos diferentes, ¿verdad? Muchos son buenos, otros son malos, y depende de cómo lidé a uno con, con cada cosa que a uno le pasa, eh, obtenés un resultado diferente, ¿verdad? Entonces, eh, las letras vienen de, de conversaciones con gente, bueno, por ejemplo, Toki, Toki se tripeó una historia en su cabeza de, de dos personajes, y lo volvimos canción, una canción para un personaje, otra para el otro, y es, las dos rolas cuentan una historia, y entonces, aquel, básicamente, pues, se sentó conmigo una noche, me explicó su trip, y, y yo lo puse en, en letra, ¿verdad? Para darte un ejemplo, ¿verdad? Otra, otra rola habla de, de que, pues, como tenemos 18 años, hemos tenido, eh, hemos conocido mucha gente, hemos vivido muchas cosas, y estamos agradecidos por las buenas y por las malas, porque nos han hecho lo que somos ahora, va a ser una rola que se llama Más al Diablo, por viejo que por diablo. Desafíos grandes que ha tenido la banda, creo que han sido, eh, que pasan desapercibidos para las personas, o sea, el público no lo nota, ¿verdad? Son cosas que se viven a nivel de internos, ¿verdad? Hemos pasado, eh, momentos difíciles, en el sentido de, 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 pérdidas fuertes de dinero, ¿verdad? Sí. Hemos tenido conciertos, eh, duros, en donde, en donde se hizo una producción enorme, ¿verdad? Hay una cosa que tal vez deben de, tienen que tomar en cuenta, que, vamos, nosotros no somos una banda, que tiene un sello de izquierdo, bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora ya, ya, ya estamos empezando en esa línea, estamos empezando a lograr meternos a un sello de izquierdo, pero, creamos, en los 18 años de banda, hemos trabajado todos, nosotros financiamos nuestros proyectos, nosotros conseguimos los fondos, nosotros nos movemos para conseguir la, la, todo lo que es, no, la parte, digamos, logística de, de hacer música, ¿verdad? Y entonces, eh, la parte bonita de tocar, y brincar, y hacer música, y llorar, y, y, y sudar, y esas cosas, pues es lo que ve el público, pero detrás hay que pagar cuentas, hay que, hay que hacer una gran cantidad de cosas que no se ven. Y entonces, momentos difíciles han sido, donde tal vez no llega la cantidad de público que esperabas, y que gastaste más de la cuenta, ¿verdad? Y te pasas dos años sin poder producir un disco porque estás pagando una deuda, ¿verdad? Esas cosas no, no se ven.